¿Qué tal? Bienvenidos a todos, aquí estamos con la marca de Rugi, queremos mostrarle todo el equipamiento que hemos traído especialmente para ustedes. Aquí como pueden ver tenemos la línea de Wi-Fi, hay que recordar que es Wi-Fi 6, aquí tenemos lo que es el equipo para interior en pared, ¿verdad? Tiene cuatro puertos USB para sus dispositivos, es 2x2 y puede soportar hasta 1024 usuarios, pequeño pero bastante potente. Aquí de este lado tenemos ya lo que es los access point también de interior, pero para techo, ¿verdad? Tenemos el 2x2 y el 4x4 también, 512 usuarios, pero sin olvidar aquí tenemos el access point para exterior, también Wi-Fi 6 y muy importante, tiene protección IP68, así que no va a pasar absolutamente nada con su dispositivo a la intemperio. Aquí tenemos algunas pruebas de capacidades, ¿verdad? Tenemos, bueno, aquí en esta área concurrente hay muchas redes, pero todavía podemos pasar alrededor de unos 800 megabits por segundo, entonces es bastante bueno para su distribución. Y por este lado podemos observar que también tenemos lo que es la categoría de switch POE, ¿verdad? Tenemos desde 5 puertos, 16 puertos, 24, 48, todo totalmente POE para sus dispositivos. Muy importante, estándar 802.3 AF-AT y tenemos diferentes capacidades de 54 watts, hasta 370 watts para sus dispositivos, pero también tenemos lo que son los routers, ¿verdad? Para sus dispositivos, este que vemos aquí es de hasta 100 clientes administrables, tiene dos puertos WAN, uno es configurable, LAN y WAN, pero también tenemos otros un poquito más robustos. Aquí tenemos lo que es para hasta 200 usuarios, ¿verdad? Tenemos cuatro WANs, una nativa y tenemos tres LAN WAN que son configurables. También tenemos este que es para mil usuarios, ya si tenemos una red pues un poquito más grande, ¿verdad? Entonces, y muy importante, tenemos este, es un switch de distribución de fibra, 23 TB de capacidad de switch, entonces tenemos puertos de 40 GB para fibra, entonces aquí ya nomás hay que colocarle su GB, ¿verdad? Pero bastante robusto para todas sus distribuciones en fibra.